¡Suscríbete al canal! Como en un programa totalmente en vivo Pero muchas gracias a toda la gente Sobre todo que hace posible Este tipo de cosas Y en segundo a ustedes por el espacio Y sobre todo Gracias a ti por la invitación hermano Venimos en plan de amigos No venimos en plan de trabajo Ni me está cobrando, ni yo le estoy cobrando Al contrario, venimos en plan de guapo Venimos a apoyar a la gente que realmente lo necesita En verdad así como lo necesito yo a ellos Por esta ocasión para poder Ir a la zona de hospitales Que es muy importante verdad Porque hay mucha gente que está en el hospital Pero también puede ser Que tengan gente internada O familias internadas O muchas personas de la calle Y la tercera edad Jóvenes y niños que no tienen espacio de dormir Y utilizan o aprovechan esos espacios Para también quedar dormidos Y no tienen ninguna familia hospitalizada Entonces por eso vamos a llevar Unas cajas de galletas que gracias a Dios Gracias a la gente de redes sociales Que me siga a través de Facebook Vamos a llevar estos Estas cajas de galletas Que nos los manda Estos nos los manda Una persona que nos contactó Porque esa persona nos contactó Pero no quiere que digamos Su nombre y se respeta ¿Verdad? Ni de dónde es Pero sé que va a ver este video Así como ha visto los envíos Que he hecho en Facebook Y en el cual agradecemos De todo corazón Que Dios los bendiga Es fuera de otro estado De la República Mexicana Y pues bueno Que estamos para cumplir Ok amigos Pues ya vamos a la locación A donde vamos a ir a entregar Estas galletitas Chocolatito Y parece que van a llegar Unos dos actores Aquí en la locación Parece No sé si lleguen Pero acá viene Hugo Hola que tal A toda la gente De verdad que muy contento Venimos con todo el corazón A las dos hospitales Y pues vamos a ver Cómo nos va Para entregar todas estas cosas Y pues aquí Pues muy felices Ahí están Ya viene aquí En el camarógrafo Luisita Besos Besos en el Uyuyuy ¿Qué tal las galletitas? ¿Verdad que te lo gustó y comita? ¿Sí? ¿Se va a zona de hospitales? Déjale comerte las galletas Hijo Amigos de Vivimos TV Pues hoy venimos A la zona de hospitales Porque hoy lo vamos a pasar Muchido Y no vengo solo Vengo con Hugo Ruiz Soledo Otro compañerito actor Que acaba de llegar Bueno mi nombre es Carlos Alberto Mucho gusto Y mi querida Fiel El compañero amigo Luisito Mucho gusto Y muy buenas noches A todos ustedes Y pues bendiciones A todos los que nos ven En la cámara Se encuentra el señor X Pero nosotros vamos a empezar Aquí en la zona de hospitales Estamos en la zona de hospitales De Tlaxpan Y nos vamos a regalar Hoy Hay muchas familias Que realmente Vienen a pasar Toda una noche Con dolor Porque tienen a su familia Allá adentro Entonces Nosotros venimos En buena onda A entregar Estas ricas galletas Y ese chocolatito Primero que nada Gracias a tu audiencia Nuevamente A la gente Que nos ve a través De tu canal Este En mi facebook Me van a encontrar Como Hugo Ruiz Toledo Así tal y como se escucha Hugo Ruiz Toledo Facebook Donde estamos Haciéndolos en vivo Donde estamos agradeciendo Y sobre todo Donde la gente Se está sumando Para estas causas Y quiero agradecerle Nuevamente a la persona Que nos envió Todas estas cosas Desde fuera De la ciudad de México Y que nos dio Este granito De arena Y que de verdad Muchas muchas gracias Porque sé que va a ver Este video Y gracias a él Pues estamos aquí Estamos aquí Pues vamos a darle Vamos caminando Para allá Aquí les hacemos Una entrega Unas ricas galletitas Para que pues esta noche La pasen Con un cafecito Con una galletita Con un cafecito Y que se recuperen Para sus familiares Gracias Vamos por allá Hacemos sin fines de lucro Chicos Si todos los hacen Sin fines de lucro No pasa nada Este nada más No va a pasar En ningún canal Y nada Es un servicio material Para que nos manda Y que si cumplimos De venirlo a entregar Va Ya no veo niños acá Entonces vamos Dale allá Este Dos Ten Bueno estamos ahorita No hay niños Bueno Que buena onda Que no hay niños Para regresar Los otros ahorita Obsequiando esto Estamos aquí En las zonas vitales De Tlalcan Regalando Unas galletitas Estamos regalando Todo esto Pues para que Esta familia Pues tengan algo Para comer Pueden ir a algún negocio De aquí lado A probar Algunas galletitas O tu que opinas Así es chicos Recuerden que esto lo hacemos Sin fines de lucro La verdad Y pues a esta persona Que mando esto La verdad Muchas gracias Porque realmente Se dan cuenta Si puede ser un paneo Realmente hay bastantes 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 familias aquí Que realmente Están noche y día Desvelándose Por esperar Informaciones de su familiar La verdad Esperemos que todas Las personas Que se encuentren adentro Pronto se recuperen Tengan una sana De recuperación Porque recuerden Que pues estar aquí En un hospital Si tan solo Luego cuando esperas El camión Te cansas Imagínate estar aquí Sufriendo frío Hambre Sueño Y luego si llueve Peor tantito Exacto Entonces la verdad Es que es muy Muy feo esto Entonces Si recuerden Que con una portación Con un granito de arena Ustedes nos ayudan mucho Y esto Es gracias a ustedes Todos Besitos Se les quiere Son 100 pesos Por caja ¿Hasta qué hora ¿Desde qué hora Están aquí Y hasta qué hora Están Desde las Desde ayer A las 5 de la mañana Llegamos ¿Tienen algún familiar aquí? Bueno Nosotros mi mamá ¿Y qué le dicen Cómo se encuentran Su mamio? Pues ya ahorita Ya mejor Y aproximadamente Ya tener en casa Primero Dios Primero Dios La La ¿Cómo se dice? La esperanza Es la que muere Y muere al último Exactamente Solamente Dios Es lo que nos ayuda ¿Verdad? ¿Y usted? También a mi mamá Oh qué barbaridad Con las mamitas Estamos desde las Desde ayer también Pero también tiene Buenas Buenas noticias Sí Ya según hoy No las daban de alta Pero se complicaron Un poquito las cosas Allá adentro Y ya no Ah ok Pero sí ya mañana Esperemos que Que Dios bendiga a sus mamis Y que las tengan pronto en casa Gracias Pásensela bien Hasta luego Hermano ¿Qué es lo que vendes Por acá hoy? Tamales Atola y café Tamales Y taquitos de guisado Bienvenidos Bienvenidos Vengan por favor Este ¿Qué precio tienen? 20 pesos Cada Ok Pues vengan aquí Siempre están en esta zona ¿No? Ah pues para que vengan Y disfruten Un tamalito Pues como les estamos diciendo Estamos regalando Galletitas hoy Venimos a ayudar A la gente Buen provechito ¿Cómo te sientes Haciendo esta labor? Ah híjole De verdad que me siento Súper feliz Porque Yo creo que Esto lo hacemos Con la intención De que la gente Se sume Y sobre todo Que también Pueda hacer lo mismo ¿Verdad? Un tiempecito Con que agarres Dos horas de tu día Y venir a dar Se podría decir Que no una sonrisa Porque pues no sabemos Por lo que está pasando La gente Pero si poderlos Darles apoyo Que eso se trata Y pues lo hacemos Con todo el corazón Pues como lo vuelvo a repetir Gracias a la gente De las redes sociales Que me sigue Y gracias a ellos Pues porque Pues por ellos Estoy aquí Muy feliz Muy muy contento La verdad Eso se nota De tu cara Que estás muy feliz Yo también estoy feliz Porque me invitaste Algo Que yo nunca había hecho En el canal Y que ahora Hoy me siento muy feliz Y que más adelante Lo vamos a seguir haciendo No nos vamos a llegar A venir a dar galletitas Sino que también Lo que gusten donar Aquí con el señor Ruiz Toledo Vamos a venir A ir con gusto A obsequiar galletitas De lo que nos deben dar ¿Qué hermanito ¿Cómo te sientes? Carlos Pues muy emocionado Es compartir La ayuda Es muy emocionante Por eso Súmense A esta A esta Noble causa Noble causa No solamente Lo hacemos por Por morbo No solo lo hacemos Ni porque Queremos suscriptores O querramos algo a cambio No Es para enseñar a la gente Que nosotros Si tenemos corazón También Y que nosotros mismos Hacemos una linda labor Como esta Y déjame decirle Que Que pues Aquí Carlos Lo van a poder ver En una participación En una serie Que se acaba de grabar Que se va a llamar Amor de verdad Lo van a ver En todas las plataformas Y sobre todo También va a grabar Otra película Que se llama El amor de mi amigo Que es una película Que se va a grabar Aquí en la ciudad De México Y se hace Con toda la intención Va a participar También Su servidor También Vamos a grabar En esa película Ese es el amor de mi amigo Adolescente y grande Y así que recuerden Y así que recuerden Que muy pendientes Con amor de verdad Y el amor de mi amigo Próximamente Les vengo a dar Unas galletitas Gracias Gracias Un provechito Me imagino que están aquí Esperando a algún familiar Sí, así es Que tiene neumonía Y entonces se le inflamó Los pulmones Y esa bacteria Subió al cerebro Y bueno Está intubada Pero no merece de Dios Que todo salga bien Para tu hija Dios los bendiga Y aquí tienen Esas galletitas Pues Al que sea Que les endulce Un poquito el alma Para que tengan Esa fuerza Para esperar a su hija Con los brazos abiertos Claro que sí Yo los bendiga Igualmente Gracias Igual decirles que esto Nos lo manda una persona De incógnito Que no quiere que pasemos Su nombre Ni de dónde es Pero es fuera De la Ciudad de México De otro estado Y lo hace con la mejor intención Por eso venimos nosotros Como respaldo de él A entregarlo Para que ahí le manden Un saludito Ahí a él Que estamos cumpliendo Ahí para que le den Un saludito aquí Muchísimas gracias Nos recomporta Saber que Hay personas como ustedes Muchas muchas gracias De todo Gracias 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 Buenas noches Les vamos a entregar Unas galletitas Para que tengan algo dulce Que llevarse a la boca ¿Cuánto tiempo ya llevan aquí? Desde este viernes Desde este viernes Ah ya O sea Una semana ya ¿No? Pasó una semana Ok Para que compartan Pues compartan Esas galletitas Que todo salga bien Que Dios los bendiga Y que sus familiares Estén pronto en casa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ok Pues ahora nos toca Nosotros Ya venimos a repartir Galletitas Aquí a las zonas Frutales Y lechitas Ahora nos toca A nosotros Disfrutar Unos ricos Y deliciosos Tamanitos ¿De qué tienes hermano? Verde, rajamol y dulce Yo quiero uno verde ¿Qué? Verde ¿Jugo? ¿Solo o con bolillo? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Ah no Yo quiero un guajolocombo O sea Con atolito también ¿Chocolate o avena? Chocolate Por favor ¿Tú, guajolocombo o qué? ¿De qué tamal? ¿De qué tamal? ¿Tamal? ¿De qué tamal es ahí? Pues es tamal verde Yo pedí uno verde Un chocolatito ¿Verdad? ¿Tú hermanito? Yo pido su guajolocombo Uno de rajas Pero sin pan O sea el puro tamal Ah caray Plato Yo también Ah yo sí Yo en tortuga Ah verdad que rico En su guajolocombo Ay no me gustó Está muy caliente Ah ese no Me quemélo si puedes Bueno chicos Como ven como siempre andamos de glotones Siempre andamos tragando Donde bajos Esto este la verdad es que Es algo de lo que nosotros lo hacemos Yo ya me pedí también mi tamal Oiga pues quiero que nos diga que días y que días están aquí para que venga la gente cuando vengan aquí al hospital Diario De 8 a 11 y media Ok ok De 8 a 11 y media De verdad que pues ya lo entregamos Gracias a Dios La gente pues muy conmovedora Verdad Y también recibimos noticias tristes Y ahora disfrutando no tan malitos Pues sí después de haber Después de haber visto cosas tristes Pues sí como que Pues sí le calan a uno Porque por ejemplo Mi mamá acaba de fallecer Sí Que en plazo es 13 Y pues es feo que Saber que otra mami ya se ha ido al cielo ¿No? Exacto Alex Más que nada creo que Hablando de estos temas Para ti es muy duro Porque realmente si te golpea Porque realmente si duele Porque es reciente Exacto Y era una gran mujer Déjenme les digo Pues bueno mi nombre es Alex Esto fue Alegrivos TV Hoy venimos a hacer una linda obra De caridad Bueno no es caridad Es una buena obra Para que la gente Este pues Aunque sea Le están pasando amargamente O no sé como decirlo Hubo Un poquito mal Un poquito mal Pero bueno Un poquito mal Este Pero no sabemos Cada familia que está acá Tiene una diferente circunstancia O un diferente familiar Verdad Algunos Unos En observación Otro más grave Otro lamentablemente Como los que acabamos de vivir Hace ratito De que Acá falleció la señora Y pues bueno Es triste Me la pasé muy bien Ver la sonrisa De las personas A la hora de entregar Es algo que No se puede comprar Con nada Se siente una emoción Que Que Es bonito ayudar Si Pues muchas gracias A toda la gente Que nos apoyó A través de las redes sociales Y sobre todo A esta persona Que no quiso Se respeta Que no quiso dar su nombre De donde es Quien nos envió esto Y pues aquí venimos Voluntariamente Yo le invité a Alex Le invitó A otro conductor Al camarógrafo Que también Agradecer a la persona Que está detrás de cámaras Porque también es una persona Muy importante Es la persona Es la persona que se encarga De que las tomas Salgan bien Y pues bueno Muchísimas gracias A todos Y recuerden que Quiero agarrar su espacio Nuevamente De acá de Alex Para que estén pendientes Gracias Para que estén pendientes Que se vienen dos series Más Gracias a Dios Gracias a la productora Cholok Gracias a nuestro A nuestro director de escena Alex de la Rosa Nieto Que tú ya lo conoces Un gran actor de Televisa Y pues esperen Estas dos series Que va a ser una bomba En una de ellas Pues va a participar Alex Que se va a llamar El amor de mi amigo Que va a ser una bomba Y se viene El juego sobre la oscuridad Algo así se llama No me sé bien El tema Pero pues vamos a grabar Ahí bien contentos Y pues Y la que acabamos de grabar Que se llama Amor de verdad Que estuvo Lleno de Suspenso Llanto Alegría Y fue una serie ¿Esa dónde se va a ver? Ese se va a ver Se va a plataforma A todas las plataformas digitales Y hasta donde sabemos Por parte de la producción Que se va a Netflix Estamos viendo Para que nos puedan ver A través de Netflix Primeramente Dios Y ya cuando salga esta serie Pues ya la vamos a A decir Para que nos puedan ver Y hicimos un excelente trabajo Todo el elenco Todo el elenco Estuvo Y me tocó trabajar Con grandes eventos Y pues bueno Fue algo que viví Fueron muchas horas De grabaciones Pero valió la pena Valió la pena Valió la pena Algo que quieras decir Que pendiente Para la próxima película Si pendiente Para la próxima película Ya está pronto Las grabaciones Y está muy buena Pues bueno También vamos a tener Una nueva sección Que se va a llamar Los Gloopers Según Alegrifos Entonces no se los pierdan Porque vamos a presentar Unos Gloopers Bastante chidos De muchos programas De televisión Que ustedes ya conocen Exacto Muchas pendejadas Que ocurren Pues bueno Gracias chicos Pórtense a ver No quiero que estén Mal Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video